Grupo Lájera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera Debe regularse la policía comunitaria en Guerrero Para evitar enfrentamientos y abusos por parte de las autoridades federales y estatales Aseguró el delegado de Gobernación Federal, Erick Castro La afluencia turística no ha sido tan buena, admite el presidente municipal Luis Ruñuela Luego de justificar que se debe a la lamentable problemática de inseguridad que se vive El Ayuntamiento de Acapulco no ha cumplido con su tarea de brindar seguridad Ante la falta de oficio político, lo que ha generado la caída del sector turístico Aseguró hoy el líder sindical Raúl Ramírez Integrantes de la CETEC toman oficinas alternas de preescolar y de primaria Ubicadas en la zona de la quebrada Como parte de las acciones en contra de la reforma educativa Rompe el gobernador del estado Rogerio Ortega Con 233 años de tradición en Tixla Al cancelar ayer el desfile oficial por el natalicio de don Vicente Guerrero Frente a la creciente ola delictiva, el arzobispo de Acapulco Carlos Garfias Se pronunció por el reconocimiento de la policía comunitaria Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Oh, qué placer, qué privilegio, de verdad qué privilegio, gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de inicio de semana Hoy es lunes, lunes 10 de agosto Un saludo cordial para usted que se encuentra vacacionando En cualquier punto de este hermosísimo estado de Guerrero Muy en especial a usted que se encuentra aquí en Acapulco Gracias por darnos la oportunidad de pues obviamente venir a vacacionar Aquí a este puerto que es verdaderamente maravilloso Esta belleza es inigualable, no la tiene ningún punto de este planeta Tierra Y solamente aquí en Acapulco la pueden disfrutar Gracias a usted que nos acompaña en el 89.7 FM A usted que nos acompaña en el 1400 de AM A usted que nos ve y que nos sigue vía televisión online en Enfoque Informativo.mx De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir A esta hora de la tarde la información generada a lo largo de todas estas horas Vámonos directamente, señoras y señores, a la información estatal Enfoque estatal Bueno, ayer nos marca la historia Ayer 9 de agosto, pues se cumplió un año más del natalicio Don Vicente Guerrero Saldaña Como usted sabe, este estado de Guerrero Lo lleva el nombre precisamente de este personaje que naciera en Tixla Esta ciudad preciosa que está en un valle precioso Muy cerquita de Chilpancingo Y bueno, pues pasó lo inimaginable Imagínese usted después de 233 años Donde los gobernadores han ido siempre al desfile Que se establece todos los 9 de agosto Pues este señor que tenemos hoy, gobernando Guerrero Que es Rogelio Ortega Pues rompió con esa tradición Simple y sencillamente No quiso hacer ese desfile Por temor o por lo que usted quiera Y bueno, vamos con mi compañero Alejandro Ortiz No tiene toda esta información Alejandro, muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo El día de ayer, como ya bien comenté Se rompieron 233 años De una de las culturas más grandes Que teníamos en el estado de Guerrero Sobre todo en la región centro del estado En el municipio de Tixla de Guerrero Por el natalicio del general Vicente Guerrero Saldaña Cada año se realizaba además de una jornada de fiestas Este evento de desfile cívico-militar Sin embargo, el día de hoy En medio de los problemas sociales Y que pues el día de ayer Se evidenciaron muchos de ellos Generados y propiciados Por el mismo gobernador Se rompió esta celebración Y es que en días pasados El mismo alcalde de este municipio Había exaltado al estado A prioridad, por favor Las medidas de seguridad necesarias Para que pudieran llevarse como cada año Las actividades en honor Al general Vicente Guerrero Sin embargo, simple y sencillamente El señor Ortega Martínez Deseñó la decisión Y lo único que hizo Fue llevar a cabo una simulación De evento en el palacio de gobierno En donde pues en medio de decenas De elementos de la policía estatal Pues se encontraba seguro Para no enfrentarse Con ningún tipo de manifestación Y en el municipio de Tisla Por su parte Si se llevó a cabo un evento Sin embargo, este es totalmente popular Lleno de elementos De la Coordinadora Regional De autoridades comunitarias Quienes que este año Suplieron a los militares Montaron una guardia de honor En el centro de la ciudad Para hacer un homenaje A Vicente Guerrero Saldaña Dispararon balas de salva En medio de este evento Tanto la comunitaria De la cabezada municipal de Tisla Como de sus comunidades Participaron en un desfile popular En el cual estuvo encabezado Pues en medio de manifestaciones Por la presentación Con vida de los 43 desaparecidos Libertad a los presos políticos De la crack Pero algo de más lamentable Es que se sigue evidenciando Que en Tisla No hay autoridad Y es que pues si bien Si hubo un desfile popular Este se encontró lleno Igual de divisiones internas Estas han sido generadas Por el medicinismo Que ha justiciado Rogelio Ortega Al contar parte Del movimiento social Un grupo acusa al otro De haber recibido Un millón de pesos Y pues en este contexto Se da una movilización Histórica En la ciudad de Tisla Llena de divisiones Termina alrededor De las 11 de la mañana Con un evento Un millón político En el cual reiteran Que en Tisla Tampoco va a haber Elecciones extraordinarias Y pues vamos a ver Cómo se desarrolla Este municipio En el contexto De movilizaciones sociales Ya que ha sido Cuna precisamente De este tipo De De A nivel social Recordarán Que logró En este municipio La anulación De las elecciones Para presidente municipal Y ya han amagado Nuevamente Son No permitir La elección Extraordinaria Programada Para el mes De noviembre Vamos a ver Si pueden desarrollarse En medio De estas movilizaciones En medio De los grupos Y pues de una constante No hay autoridad No hay quien mande Realmente En el municipio De Tisla De Guerrero Y esto Que lo he anunciado Nuevamente El día de ayer En el 233 Aniversario De general Vicente Guerrero Información Desde el centro Del estado Víctor Auditorio Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Bueno cuando dice No hay autoridad En Tisla La verdad es que No hay autoridad En ningún punto De Guerrero Esto es histórico Lo que se vive Actualmente Lamentablemente En este estado Después de los hechos Lamentables De Iguala Donde tuviera que Renunciar Ángel Aguirre Como gobernador Y entrara Pues a A suplirlo Este señor Rogelio Ortega Pues la verdad Desde entonces La verdad es que No hay gobierno Absolutamente En ningún punto De Guerrero Esa es una realidad Vamos ahora Con mi otro compañero Con Juan José Romero También lo tengo En la línea Y también nos tiene Desde luego Como siempre Información relevante Juan José Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Auditorio De Enfoque Informativo Comentaste que El Secretario De Protección Civil Aseguró que Pues se urge En el estado Pues se den Pues ya las normas Para la construcción De viviendas Esto porque Pues bueno La Secretaría No tiene Pues un atlas De riesgo Y pues tampoco Puede regular De alguna forma Pues la construcción De viviendas En laderas inestables O en barrancas Que bueno A la larga Con los fenómenos Naturales Que se presentan En la entidad Pues dejan Pues desastres Y pérdidas humanas En las viviendas De estas personas Que pues se acostumbran A edificar sus Palcas y la redundancia Sus viviendas En zonas De alto Si te parece Escuchemos Al Secretario De Protección Civil Si el estado De Guerrero Tiene que tener Una red de acelerógrafos De una instrumentación Completa Que es lo que ha pasado Por algún motivo Que yo desconozco Personalmente No se ha logrado La cohesión No se ha logrado Amalgamar esto Y que la información Técnica Se comparta Adicionalmente Lo mencionaba Ahorita el ingeniero Toda esta parte De la búsqueda De nuevos materiales Nuevos modelos De vivienda Pues el Instituto De Ciencia y Tecnología Del estado De Guerrero Es quien tendría Que estar impulsando Esta parte De investigación Nosotros Como Protección Civil Podemos incidir Hasta cierto punto En el ámbito De hacer recomendaciones Para la política De desarrollo urbano Pero el aspecto Legal Y normativo Del estado Requiere una armonización Comentarte Héctor Que bueno La Secretaría De Protección Civil Firmó un convenio Con el Colegio De Ingenieros Precisamente Para que sean Estos reguladores De la construcción No solamente De las viviendas Sino de aquellas Estructuras Pues también De educación Entre otras Para pues tener La certeza De que serán Edificadas En un lugar seguro Y sin riesgo Alguno En cuanto a fenómenos Hidrometeorológicos Héctor La información Muy buenas tardes Ah, perdón, perdón, perdón Víctor Comentaste antes Antes También este Colegio de Ingenieros Este Denunció Ahí en esta reunión Pues una falta De seguimiento A un convenio Que se llevaron Con el IJICE Que es el órgano Regulador De la construcción De las escuelas A nivel estatal Bueno Ellos aseguran Que más del 60% De estas escuelas Que existen Al menos en Chilpancingo Tienen daños estructurales Si te parece Escuchemos Lo que se comentó Al respecto Las situaciones Fueron hechas Por técnicos Que no tenían El perfil Para hacer una evaluación Estructural Entonces El INIFED Se le complicó En ese sentido Y buscó convenios Con colegios Con colegios De ingenieros O colegios Profesionistas Para poder rehacer Esas evaluaciones Pero ya no se le dio Continuidad Comenzaste también Que el Secretario De Protección Civil Aseguró Que bueno Están buscando Precisamente Firmar convenios Con esta dependencia Con el IJICE Para pues tener También la certeza Y poder regular La construcción De escuelas Escuchemos Nosotros estamos Promoviendo Un convenio Justamente Con el IJICE Para poder Sumar Y aglutinar En esta parte Sobre todo De la evaluación De riesgos Más que de daños De riesgos Para los planteles Educativos Porque las escuelas Hay que estar muy claros Que las edificaciones Lo más valioso Que tienen cualquier edificación No es el edificio Es su contenido Es decir Las personas Nuestros niños Que están en estas escuelas Bueno Escuchamos parte De lo que comentó El Secretario De Protección Civil Finalmente Informó Que Pues Protección Civil Está buscando A nivel nacional Se haga La declaratoria De desastre Esto por La sequía Que se presenta En el Estado Y que A decir Pues de algunos Funcionarios Tanto federales Como estatales Están por perderse ya Pues un número Considerable De cosecha Sobre todo De maíz En el Estado Ahora sí Héctor La información Desde la capital Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Vamos a regresar Con Alejandro Ortiz Nos tiene más Información Desde luego De la toma De la CEDER Y le adelanto 500 mil maestros Marcharon En Iguala Ante la Desde luego La inminente Reforma Educativa De nueva cuenta Contigo Alejandro Nuevamente te saludo Héctor Pues comentarte Continúan las protestas En la capital Del Estado Sobre todo Por la demanda De fertilizante Que no ha sido entregada En su totalidad A los miles De campesinos Del Estado De Guerrero El día de hoy Integrantes Del Frente De Organizaciones Democráticas Del Estado De Guerrero FODEC Que preside Bertoldo Martínez Protestó Y tomó Las oficinas De la Secretaría De Desarrollo Rural Desde las 10 De la mañana Esto en exigencia De que se presentara El titular De esta opinión De la opinión Rigoberto Acosta Y cumpliera Con un compromiso Que ya habían firmado Anteriormente Con respecto A la entrega De 400 toneladas De insumos Para el campo Sin embargo Hasta la fecha Únicamente Se han entregado 90 En este contexto Pues han denunciado Que esta cantidad No les sirve Prácticamente Para absolutamente nada Vaya Ni siquiera Para cubrir Lo más básico En la producción De granos básicos Ya que Como ellos señalan La milpilla Está a medio crecer Y es en este momento Cuando requiere El fertilizante De lo contrario Ya no crecerá Y se perderían Más cosechas Como el caso Que se está dando Pues muy fuerte En la región De la tierra caliente Vamos a escuchar ¿Qué te parece Héctor? Parte de la denuncia Que hacen el día de hoy Integrantes de la FODEC Quienes hasta este momento Mantienen tomadas Las oficinas De la Secretaría De Desarrollo Rural Escuchemos Lo de siempre Para los campesinos Que es el fertilizante Que no le han dado A ellos cumplimiento Y que bueno Creo que Tienen que dárselo cumplimiento Ya que es una necesidad De los pueblos También tenemos La cuestión De que ellos Se comprometían Con alambre Nos han cumplido Hay una parte Que hace falta Todavía que En la cual hubo Un compromiso Con el compañero Betancur Entonces que estamos Esperando que cumplan Así como el líquido También Y Que han de cumplir También con lo que es Cementales Y Bestias mulares Para el campo Entonces pues Estamos pidiendo Creo que no es mucho Lo que le pedimos Simplemente que cumplan Este Ellos Nos dan ahora Dos documentos Que son este Órdenes Pero solamente Nos dan apenas De las 400 toneladas Que se han comprometido Con la organización Solamente nos están dando 90 toneladas Entonces Pues eso no No cubre pues Ni siquiera Una parte De algún De algún municipio De nuestra Bueno Héctor Informarte Que pues para Ser mayor Presión todavía Decidieron tomar Específicamente La oficina Personal De Rigoberto Acosta Titular de la CEDER Y con ella Al interior Al secretario Particular Del funcionario Este pues Ha intentado Comunicarse En distintas ocasiones Con Rigoberto Acosta Para entablar Un diálogo Sin embargo Los manifestantes Aseguran no retirarse Hasta que él Haga acto de presencia Y no se comprometa Sino que resuelva Parte de las demandas En otra información En el norte del estado Pues continúan Acresentándose Las movilizaciones Sociales Magisteriales Sobre todo En contra De la reforma educativa El día de hoy Alrededor de 1500 maestros De todas Las delegaciones De la región norte Así como de sindicatos Pues protestaron Por las principales Avenidas De este De este municipio Ubicado al norte De la entidad Pues para Manifestar nuevamente Su inconformidad En contra de esta Reforma educativa Que ellos aseguran E insisten En destacar Que es una reforma Más que nada Laboral Por más de dos horas Los manifestantes Marcharon por esta ciudad Al llegar al centro De la ciudad Realizaron un mitin De protesta En el cual Sentenciaron Que van a sumarse Como ya se acordó A nivel nacional Al no inicio Del ciclo escolar Por lo que se encuentra En alerta Todo el magisterio De Guerrero Y seguir Este Esta indicación Que se ha dado A nivel nacional Por parte de la CENTE Que ha llamado A no iniciar El ciclo escolar 2015-2016 Mi información Héctor Muy buenas tardes Gracias Alejandro Alejandro Ortiz Mi compañero Desde la capital Del estado Vámonos rápidamente A una pausa Regresamos desde luego Con información local Estás escuchando A Héctor Nájer Enfoque informativo Es el único Noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo ¿Quieres pertenecer Al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque informativo Enfoque informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Ya estamos de nueva cuenta Con usted Y bueno Vámonos directamente A la información local Con mi compañero Víctor Hugo Robles Ha platicado Con el delegado Federal de Gobernación Con Erick Castro Y pues de nueva cuenta El tema de la inseguridad Pero luego del asesinato Que se diera incluso De este fin de semana Este fin de semana En Jaltianguis Del fundador De esta policía comunitaria De esa zona Pues hoy Erick Castro Reconoce que de alguna manera Tiene que haber cambios Sobre todo En el tema Si se la pongo Para que no haya abusos Por parte de la policía Federal o estatal Hacia las propias Policías comunitarias Vamos pues con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Muy buenas tardes Si gracias Héctor Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Como bien lo señala Derivado del conflicto Que se está generando Entre las propias Policías comunitarias En el estado de Guerrero Entre la OEC La FUSDEC Y también con la CRAC Esto pues deriva Precisamente A que deben de regularse Estas policías comunitarias En la entidad Para evitar enfrentamientos Y abusos Por parte de las autoridades Federales Al momento de hacerle Revisión de sus armas Esto lo asegura El propio delegado De gobernación federal Erick Castro Ibarra También indicó Que tras los conflictos Entre los policías comunitarios Como la UPUEC Y la FUSDEC Se tienen que entablar Pues diálogos Mesas de negociaciones Como lo plantea El propio arzobispo Carlos García Asmerlos De apego Al estado de derecho Que implica Revisar La ley De armas de fuego Con ellos De que sus armas Estén plenamente Registradas Ante la Secretaría De defensa nacional Y que también Podamos contar Con un padrón De todos los policías Comunitarios Así como también Limitar El territorio Del cual forman parte Validando sus actas De apoyo A asamblea comunitaria Y que esto Sin duda Fortalecería Pues El estado de derecho En Guerrero Y sin duda La certidumbre Para toda la sociedad De que se contarán Con policías comunitarios Confiables En la entidad Y esto pues El gobierno de la república Establece pues Que es una situación Que le compete Al gobierno estatal Seremos respetuosos De este proceso Que seguramente Pronto estará iniciando Donde En base a la ley 701 A la ley 281 De seguridad pública estatal Donde reconoce Se le da reconocimiento A esta figura De policía comunitaria En su carácter De cuerpo Seguridad Pública Auxiliar Se pueda dar Precisó también Que se tiene que Empezar Con el registro De las armas Que aportan Los policías comunitarios Y que realmente Contribuyan A la vigilancia Y prevención Del delito Para que pues Cuenten con todas Las garantías Y las obligaciones De lo contrario Operan Sin control Alguno Así que Por parte Este gobierno De la república Estaremos muy atentos A esta disposición Del gobierno Del estado A esta decisión Autónoma Que estaremos Pues algunos Observando De manera muy Respetuosa Y celebramos mucho Que se pueda dar Porque de esta forma Avanzamos A consolidar Un estado De derecho Y de legalidad Y de orden Que buscamos En el estado De Guerrero El funcionario Federal hizo un llamado Para que pues Sean reguladas Estas policías Comunitarias En el estado De Guerrero También reconoció Que compete Esta acción De regular Y vigilar Al gobierno Estatal Sin embargo Se requiere De una coordinación General Para que haya Mayor efectividad En el objetivo Que es el de Resguardar Sus comunidades Ante la creciente Ola de violencia Que se registra En la entidad Este es el reporte Que tenemos Héctor Gracias de momento En tu primera entrega Víctor Hugo Robles Mi compañero Vamos ahora Con mi otro compañero Con Nacho Hernández Bueno Estas acciones Están tomando Los maestros De la CETEG Las han iniciado También aquí en Acapulco Desde luego Están viendo La manera Educativa a nivel federal Para que no se dé Esta reforma educativa Bueno pues hoy Le cuento Le adelanto Han tomado Pues oficinas De preescolar Y bueno Y una primaria Incluso Nacho Hernández Platícanos Don Héctor Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues bien La disidencia Magisterial En Guerrero Ya dio el primer paso A su advertencia Del famoso Boycott Contra el ciclo escolar Y como parte De este boycott Anunciado Contra este ciclo escolar La coordinadora estatal Tomó y cerró Esta mañana La supervisión escolar De preescolar Clasurando las oficinas Ubicadas en la calle Quebrada Y cerrando con candado Esta clausura Obviamente es De manera simbólica Porque ellos no son La autoridad formal Que en este caso Seguiría la Secretaría De la educación De aquí De Guerrero Encabezando este movimiento Walter Emanuel Añorbe Rodríguez Vocero de la CETEC Reiteró que habrá Marcha estatal Y una asamblea Con padres de familia Y esto fue lo que dijo En este primer paso Del boicot Queremos a la mejor También puntualidad Que el día jueves Estaremos Protestando En una marcha Estatal Que se va a llevar a cabo Aquí en el puerto De Cancún Donde nos estaremos Concentrando En las instalaciones De la ex-Inevan Y al finalizar La marcha Estaremos instalando La asamblea Estatal De bases ampliadas Con todos los referencias Con todos los niveles Organizaciones sociales Y por supuesto Que también Estarán los padres De familia De manera representativa Esta supervisión Cabe aclarar Y precisar Que aglutina A 20 jardines de niños Y escuelas de primaria Del centro de la ciudad Aquí en Acapulco También anunció Que del 17 Al 21 de agosto Próximo Realizarán La ruta De la CENTE Esto quiere decir Que contemplan Un taller alternativo De educación Es decir Van a presentar Su proyecto Que ellos proponen Al gobierno federal Como parte De la reforma Esto fue lo que dijeron Queremos decir también Que del 17 Al 21 Estaremos nosotros Aquí en el cuarto De Acapulco En la ruta Pedagógica De la CENTE Llevando a cabo El taller alternativo De educación Su mismo Nombre lo dice Es un Un proceso De educación alternativa Contrario A lo que A los procesos Oficiales Que únicamente Pues Carecen De mucho Sentido Y de Lo que A los docentes Realmente Tienen que sustentar En términos De lo que Desarrolla En el aula Walter Walter Emanuel Añorbe Rodríguez Vocero De la CETEC Convoca pues A estas movilizaciones En esta semana Que aterrizarán En el taller Alternativo Pedagógico La próxima semana Estamos haciendo Estamos haciendo una invitación A todos los compañeros Y compañeras De todos los niveles Para que estén Participando En este Proceso Del taller De educación alternativa Del 17 Al 21 Solamente Raúl Ramírez Sobre Pues esto Que vivimos En Acapulco La falta De seguridad Hacia los ciudadanos Esta inseguridad Que lamentablemente Va en aumento Sigue 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 Siendo el tema En todas las mesas En todas las familias En todos los lugares Esta inseguridad Que se siente Aquí en Acapulco Y donde pues si El ayuntamiento Y el propio gobierno Del estado Pues la verdad Es que no están haciendo Absolutamente Nada De nada Y cuando digo Nada de nada Es porque Sencillamente No están haciendo Nada De nueva cuenta Contigo Víctor Hugo Platícanos Efectivamente El ayuntamiento De Acapulco No ha cumplido Con su tarea De brindar La seguridad Necesaria A la ciudadanía Mucho menos Al sector turístico Ante la falta De oficio Político Lo que ha generado La caída Del sector turístico Eso lo asegura El dirigente Sindical Del sector Gastronómico Raúl Ramírez Gallardo Precisó que Esta situación Se debe A que los políticos Que llegan a ser Presidentes De Acapulco No tienen La capacidad Necesaria Para enfrentar Las crisis Como ocurre En esa ciudad Y ponen Como pretexto Que así les dejaron El ayuntamiento No tienen policías Y mucho menos Capacidad Para enfrentar La crisis Que se vive Tanto en materia De seguridad Como en materia Económica Yo creo que la falta De oficio Político Y de conocimiento Que es una administración Pública El alcalde Es un gran abogado Hombre muy reconocido Pero que obviamente Yo en lo particular Entiendo Que puede ser Un extraordinario Profesionista Pero no Un funcionario Público El reconocimiento Que hace Es debido A también A su A su honestidad Porque no sabe La magnitud Del asunto Que tan grave Es que la propia Autoridad Reconozca Y no está Haciendo nada Por ello Pero también Son los riesgos De la democracia Y los riesgos De andar Los políticos Como chapulines El dejar A los suplentes O el dejar A un encargado De despacho Para buscar Otros cargos Yo creo que La ley Se debe De Se debe De obligar Al político Se debe Que termine Su mandato Por el que fue Este Por el que Por el que Tomó protesta Raúl Ramírez Gallardo Precisó Que se tiene Que obligar A los gobernantes A que cumplan La ley Y también Terminen Sus responsabilidades Porque andan Como chapulines Brincando De un cargo En otro Y ninguno Cumplen Al cien por ciento Como fue Al momento De tomar La protesta Y como ocurre Precisamente Con Luis Walton Aburto Y Luis Uruñuel Afei Que le dejó El paquete Y ahora no sabe Cómo enfrentarlo Ya no se puede Seguir engañando A la ciudadanía Y jugando Y mangoneando La buena disposición De la gente Que vota En favor De alguien Que gana Una elección Y que a los cinco Seis, siete, ocho meses Antes de terminar Su periodo Se va Esos son los riesgos ¿Por qué? Porque no tiene El compromiso Quien llega No tiene El compromiso Con la ciudadanía Porque No ganó No fue votado Yo creo que aquí Es fundamental Un cambio de timón En el sentido De que Los diputados Los senadores Las cámaras Se debe De legislar En ese concepto Nadie Puede ya Dejar el cargo Como ahorita Ya La reelección Está bien La reelección En el caso De Luis Urugela Fey Dijo el líder Setemista Que le hace falta Interés y conocimiento En materia de seguridad Pública Para atender La grave problemática Pero en estos momentos El daño ya está hecho En materia turística Y no hicieron nada Como gobernantes Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Bueno pues ahí tiene usted Una opinión más De las muchas De las miles Y miles Que surgen Día a día De lo que estamos viviendo Actualmente en Guerrero Y en Acapulco El tema de que Pues sí Yo reconozco también A Luis Uruguela Como un excelente abogado Pero pues una cosa Es ser abogado Y otra cosa Es enfrentar Pues ya Lo que es gobernar El municipio más grande E importante De Guerrero Como lo es Acapulco Y el caso nos pasa Lo mismo del gobernador actual Este señor ¿Cómo se llama? Este Rogelio Ortega Este increíble ¿No? Puede ser un excelente Catedrático Pero ya para gobernar Perdóneme usted Este pues no No, no, no No tiene ni la más mínima idea De lo que es gobernar Un estado De la naturaleza De Guerrero Pero sobre todo La capacidad La voluntad Y ni siquiera Los buenos deseos De que las cosas cambien Llegan a gobernar Únicamente para robarse la lana Para cobrar los salarios Para beneficiarse Pues obviamente De por vida Supongo yo Porque créame Que ya Rogelio Sareno de aquí Pues ya ni van a cenitar Siquiera de la Universidad Autónoma De Guerrero Se lo puedo garantizar Este se habla De mucha lana De muchos negocios Que están haciendo Y a solamente unos meses De ser gobernador De Guerrero Y la ciudadanía Nada más viendo Increíble Bueno Vamos ahora Con Nacho Hernández Él ha platicado Precisamente Él ha platicado Con el alcalde Luis Uruñuela Y pues sí Luis Uruñuela Pues declara y dice Híjole Pues sí La inseguridad Pues ha hecho Que esta temporada turística No sea lo que queremos No sea lo que deseamos En fin Vamos pues Con Nacho Hernández Adelante Nacho Don Néstor Buenas tardes nuevamente Pues bien Ayer domingo Por la mañana El alcalde Pues entregó Unas patrullas Y unas motos Que eso es lo que vamos a abordar Ahorita también Pero en el contexto turístico Ya que Acapulco Es la principal Fuente de trabajo Dice que la experiencia turística En esta temporada de verano Pues no ha sido tan buena Lo reconoce El presidente municipal Luego de justificar Que se debe A la lamentable problemática De inseguridad Que enfrentamos En el puerto de Acapulco Bastante buena Aunque no En los últimos días No tan buena Como hubiéramos deseado Yo pienso que de alguna forma Lamentablemente Si algo Incidió En toda la problemática Que tenemos Pero en términos generales Superó el 84% En los últimos días Pero todavía falta Una semana más Para nuestro Las vacaciones De verano Esperemos que Se sostenga Esa Ocupación O sea que hay esperanza Que esto se enderece En relación Al lamentable asesinato De Miguel Ángel Jiménez Blanco Comandante De la Policía Comunitaria Dirigente Y fundador De esta organización En Jalquianguis El alcalde Demandó Del fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz Que investigue Y dé cuenta De este hecho Que consideró lamentable Pues como todo Lo que hemos dicho Siempre Que la pérdida De vidas humanas Es preocupación Muy grande Porque es el mayor Valor que puede tener Un ser humano Y sí Pedimos que la fiscalía Investigue Y en su oportunidad De cuenta La sociedad De cuál ha sido La causa Que generó este hecho Tan lamentable Bueno Ayer también Entre algunas patrullas Y unas motocicletas Unos motocicletas Lo cual es importante Para la cuestión De la seguridad Sin embargo Pudimos observar Que la primera autoridad No le puso placas A estas patrullas Y motocicletas Y esto Viola el propio Reglamento De tránsito municipal Que la primera autoridad Y el cabildo Deben observar Todos los días Y en relación A estas patrullas Que ayer entregó A la policía El alcalde Bueno ¿Qué creen Auditorio? El alcalde No sabía No sabía Ni cuántas motos Se entregó Ni cuántas patrullas Se entregó Ayer domingo Pero escuchemos Y va a vos Lo que dijo Esto es parte Bueno Toda la esperanza Toda la esperanza Toda la expectativa De este estado De guerrero Que es noble Por naturaleza Pues sí Todos volteando A ver Ya que llegue octubre Ya que llegue octubre Ya que llegue octubre Por el amor de Dios Para que por lo menos Pues tengamos otra visión Yo supongo Que ya con un gobernador De adeveras En la persona De Héctor Astudio Flores Y un presidente municipal Yo espero De adeveras también En la persona De Evodio Velásquez Mientras tanto Híjole No sé que siga La verdad Pero aquí Aquí siguen comerciales Regresamos Estás escuchando A Héctor Nájer ¿Quieres pertenecer Al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad Solicitamos repartidores Por las mañanas Comunícate a los teléfonos 483-0865 Y al 485-7777 Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad en sus manos Enfoque Informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque Informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque Informativo Infórmate en minuto a minuto En triple W Enfoque Informativo Punto MX Vamos adelante Con más información Le adelanto Estas famosas Este Pipas Con gas doméstico Son unas verdaderas bombas De tiempo Ha habido reclamos Por la propia ciudadanía Advirtiéndole a la autoridad Competente Para que ponga Pues orden En esta materia O por lo menos En el revise Pues la verdad es que no Hasta en eso Hasta en eso También nos ha fallado La autoridad Vamos con Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Nos tiene esta información Adelante Víctor Gracias Héctor Efectivamente Estas tripas De gas doméstico Se han convertido ya En unas bombas de tiempo Al igual que las camionetas Repartidoras De gas En cilindros De 20 50 Y 30 Kilogramos De De distintas empresas Que no son reguladas Ni sancionadas Para que estén Certificadas Y evitar Explosiones Además de que los tanques De gas Constantemente registran fugas Y esta mañana Nos encontramos Una pipa En pésimas condiciones Circulando por Desde las cruces Hasta la zona centro Emitiendo Pues gas Contaminando Y además De generando De un conflicto De un conflicto mayor Que podría Derivarse De una explosión Al respecto El ingeniero Civil Joel Rosas Castillo Aseguró Que no hay autoridad Que meta en cintura A estas empresas Que constantemente Registran fugas De gas Las unidades motrices Que se dieron Que se dieron Respecto a esto Se dirigieron A ver Que faltaba Mantenimiento Y de hecho En algún momento Todos La gente En común Sabemos Porque en algún momento Desde un tanque de gas De 20 kilos Hasta estacionarios Que las instalaciones O los tanques Que proveen ellos A veces Tienen ahí Sus situaciones Ahora Aquel gas Que se transporta Por esos medios Conocidos como Las pipas Pues aún más También Adolecen Ante esta situación Dijo que Las autoridades Tanto de Procesión Civil Como de Bomberos Inclusive la propia Profeco Deben dar una respuesta Esta queja Esta denuncia De la ciudadanía Y que se ha convertido En un grave problema Porque se supone Que ellos Se encargan De realizar las visitas Para que se brinden Las medidas de seguridad Necesarias A los usuarios Pero tal parece Que nadie regula A estas empresas Gaseras Y hacen lo que quieren El entrenamiento No solamente Quizás en surtirlo Sino en dar las condiciones En el momento En que lo hagan A cordonar el lugar A estar listos Hasta en cualquier eventualidad Que hacer En una eventualidad Y creo que ahí Cuando viene la eventualidad Ahí es donde El problema surge Y se hace mayor Porque no saben Qué hacer De hecho Intentan hacer algo Pero de hecho Nunca Hemos sabido Que a veces Arriesgando sus vidas Y a veces No lográndolo Pues ya conocemos En el caso En el caso de En el caso de Cuajinal Cuajiniculap Cuajimalpa Ah bueno Este en algún momento Creo que Este sentido De las cosas A veces Nos hace ver Que Adolecemos pues De un entrenamiento Hacia Dentro de las mismas Gaseras No se digan Las En las Donde están Las cuestiones De la compañía Internas Donde se almacena Y donde salen ellos A distribuirlas El problema es Que estas Empresas Han permitido Que se ordeñen Los tanques de gas Los entreguen Medios vacíos A los usuarios Y también se generan Problemas Porque en ocasiones Se han provocado Incendios Lo grave ahora Es que cientos De despachadoras Ilegales Se han instalado En el municipio de Acapulco Para la venta Al menudeo De gas doméstico Y aun y cuando no cumplen Con los requerimientos Y también son un peligro Para la ciudadanía Ese es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Gracias a Víctor Hugo Bueno me acordé De los litos También medios Medios vacíos De gasolina Que también nos roban Ahí Bueno Mire Es increíble Lo que pasa Al salir Este Pues cabildo Que como usted sabe Acompañó primero A Luis Walton Y ahora acompaña A Luis Ruñuela Como presidente municipal De Acapulco Pues con La lana Con la lana Que pues supuestamente Pues ellos ahorraron Le aclaro Por ejemplo Si ellos ahorraban Cien pesos O sea Sin que A nosotros Los ciudadanos Este Nos tomaran en cuenta El ayuntamiento Dijo Bueno pues si tú ahorras Cien pesos Yo te voy a dar Otros cien pesos Y así se fue Se fue creciendo Su caja de ahorro De los señores Este Regidores Que se van a llevar Un buen billetote Sin trabajar Así de simple Sin trabajar Se van a llevar Un buen billete Y yo me pregunto Este ¿Por qué? ¿Por qué el ayuntamiento Pues quiere motivar A estos señores A que ahorren Y les da La misma cantidad Que ahorran Cuando esa lana No es del Ni del presidente Ni de Es para obras Es para servicios Pero bueno Es lo increíble Vamos con Nacho Hernández Ha platicado Con uno de estos señores Ganones Con Roberto Balbuena Él es regidor Y bueno Él reconoce Que se van a repartir Una excelente Cajita de ahorros Así de simple Nacho Hernández Don Héctor Buenas tardes Efectivamente En esta historia Una historia Pues preocupante Lamentable Para la cuestión Económica del municipio Lo que nos faltaba Aparte de que no cumplieron Bien su tarea Los regidores Ahora se piensan Dar un bono De liquidación Así lo dicen Sin embargo Dice el regidor Roberto Balbuena Que esto se debe A que es un rumor Grandote Que echó a andar Radio Pasillo Bueno En este contexto Dijo que ni bono Ni liquidación Dijo que no son Trabajadores de raya No son del sindicato Para que le den liquidación Aclara el regidor Roberto Balbuena Tras reconocer Que se van a repartir Una jugosa Caja de ahorro Y esto fue lo que dijo Bueno primero No podemos darnos Un bono Ni el presidente Puede dar un bono Porque eso se tiene Que presupuestar Eso tiene que Entrar desde El inicio de año Para este Con la comisión De este De hacienda Para que se pueda Apartar Este Una cantidad Que se pudiera dar Pero de hecho Los ediles Vamos con un salario No es muy Muy poco Porque somos De elección popular Reconocio también Que el alcalde Pondrá una buena parte A esa caja de ahorro A ese cochinito Que se van a llevar No hay una indemnización No somos No somos Trabajadores Supernumerarios O sindicalizados Como para que podamos Buscar una Una liquidación ¿Es una leyenda urbana El bono? Bueno Todo el mundo Habla de ese bono Todo el mundo Lo quiere Y por supuesto Que yo no estoy peleado Con ello Pero no existe Un fondo De donde Lo van a sacar Sin embargo Lo que es legal Es que una caja De ahorros Existen En las empresas Privadas Como también En el gobierno Del estado federal Pero es un ahorro Que uno hace Con la cantidad Que puedas Estú Este Aportar Y la otra parte La pone El gobierno Sin embargo El edil porteño Roberto Valbuena Naves Dijo que los rumores Son solo rumores Y solo lo escuchó En Radio Pasillo Pero que a lo mejor Esta leyenda urbana La sacaron Para presionar Al presidente municipal Luis Curuñuela La desconozco A mi nunca Me invitaron A participar En ello Prueba de ello Que nosotros Estuvimos En Cabildo Que no se llevó A cabo También Radio Pasillo Dice que porque Para una presión Al presidente Pero si el presidente Va llegando Va llegando Y no sabe Ni qué rollo De dónde Podría haber sacado De la caja de ahorro Preguntó ¿Qué hago? Está presupuestado Y si está presupuestado Entonces Él no tenía otra cosa Más que firmar Lo que le correspondía Bueno El regidor No quiso decir Cuánto se iba a llevar Dice él Que por razones de seguridad Don Héctor También quiero precisar De que El ejemplo que usted Puso Retomando esto De que si el regidor Ahora borró Cien pesos El gobierno municipal Pondría otro cien Ese fue el acuerdo inicial Sin embargo Hoy Se dicen los pasillos También Que ahora quieren duplicar Es decir Quieren que el ayuntamiento Díe otros cien pesos más Es decir Quieren duplicar Su cajita Su cochinito Que se van a llevar A sus casas Don Héctor Auditorio Esto es lamentable Y preocupante Porque se supone Que hay crisis En el ayuntamiento porteño Y van a dejar Una deudota Al próximo alcalde Al joven Evodio Velasquez Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Buenas tardes No Nacho Pues por eso Todo el mundo Quiere ser regidor Pues por eso Todo el mundo Quiere ser presidente Municipal Por eso Todo el mundo Quiere ser gobernador Diputado Pues ahí está La lana Ahí está el billete Literal En este momento En este momento De crisis Que se vive En el país Y desde luego Del cual no es ajeno Lamentablemente Guerrero Yo le puedo asegurar Los únicos Que jamás pierden Son los políticos De ahí para el real A ver Constructoras Este Doctores Carniceros Cirujanos Lo que usted quiera Todos Todos a la baja Venta de bienes raíces Todos a la baja Solamente los políticos Pues ya ve Hasta su ahorrito Se van a llevar Indebidamente Desde luego Pero bueno Ahí está este tema Vamos ahora a regresar De lo que ha pegado Precisamente este tipo De situaciones Al puerto de Acapulco Como es El El que Acapulco Haya perdido Ya potencial turístico Que se tenía En antaño Y que hoy Aunque las autoridades Nos quieran Lavar el cerebro Con que estamos Al noventa Al ochenta Al cien Al no sé cuantos Este pues sí Pero le repito Este con un turismo De un poder adquisitivo Demasiado Demasiado Este Bajo Un turista Que pues hoy Básicamente Los ganones Así se la pongo Son los centros comerciales Y estas tiendas De conveniencia Que se encuentran A lo largo y ancho De todo Acapulco Esos son los que se llevan El billete Vamos a regresar Con Víctor Hugo Adelante Víctor Gracias Víctor Efectivamente Y pues para los prestadores De servicios turísticos Los hoteleros Los resalanteros Esta temporada No ha sido tan buena Como se esperaban Y esto se debe A que Acapulco Ha perdido potencial turístico Debido a que no hay lugares De interés accesibles Por ello es necesario Reactivarlo Pero no hay interés Por parte de los gobiernos Federal y estatal Eso lo asegura El hotelero Dante Oropesa Hernández El expresidente De la microhotelería En Acapulco Manifestó que los turistas Requieren de otros atractivos Ya no es suficiente La playa El mar y el sol Ya que esto no satisface Las necesidades De los nuevos vacacionistas Y se requieren De recorridos En zonas arqueológicas Y de cultura En la ciudad Pero así como está La inseguridad Nadie se anima A llevar a los vacacionistas A ese lugar Pues estuvo bien Estuvo regular No puedo decir Que bien bien Hasta el full Pero si tuvimos Un 70 60 de ocupación Estuvo bien Bendice a Dios Claro que El puerto Necesita muchas mejoras No nada más Playa Los turistas Te digo Porque yo tengo Contacto directo Los turistas Se cansan de decir Que pura playa Necesitamos un acuario Necesitamos más servicios Más atención Para el turista Más limpieza La seguridad Bueno Vamos a suponer Que en zona turística Ya hay más seguridad Sí Hay que reconocerlo ¿No? La policía La gendarmería Lo que nos han traído Nos ha dado un poco Más de seguridad Ahí estoy de acuerdo Pero necesitamos Atractivos turísticos Los clientes Se quejan Oiga ¿Qué más hay que ver? Ya esta playa La visité Tengo 20 años Visitándola Que no hay nada nuevo No, no hay nada El gobernador No pone nada Los de turismo No pone nada El centro de convenciones Se está cayendo a pedazos Tú lo sabes bien Está abandonado Pasa la noche Parece su boca de lobo Necesitamos Atractivo turístico Si no la gente Se nos está yendo Se cansan de la playita La playa es hermosa Es una de las mejores Playas del mundo El empresario hotelero Manifestó que Acapulco Se ha quedado en el olvido Porque las autoridades Y los inversionistas Están apoyando A otros sitios turísticos Por esa razón El llamado Para que regresen A ver a esta ciudad Que fue pionera En materia de captación Y promoción turística Bueno Pues ahí tiene usted Este tema De esta hotelería Que pues obviamente Sí Nadie pone nada Solamente Abusados Abusados Viendo cómo va Cada día Pues escarbándose Pero para abajo Eso es una realidad Y no hay poder humano Que pueda De momento pensar Que Acapulco Va hacia arriba Bueno Tan es así Que aparte De los centros comerciales Y estas tiendas De conveniencia Que se encuentran Insisto A lo largo De todo Acapulco Este Pues también Hay muchísimos Hoteles piratas Hay Pues la verdad Muchísimas casas De huéspedes Que no reúnen Los requisitos Pero que obviamente Por el tipo de turismo De poder adquisitivo Bajo Pues obviamente Se van Y se meten En una habitación Diez Doce Gentes Y bueno Pues eso es lo que Estamos contabilizando En estas estadísticas Alegres Que da La Cefotur O que da El gobierno municipal De que Acapulco Lleno Bueno Vamos con Nacho Hernández Nos platica Sobre esta competencia Desleal Adelante Nacho Don Héctor Buenas tardes Nuevamente auditorio Buenas tardes Pues bien La Canaco Pegó el grito En el cielo Ya que dice Que aunque la temporada De verano Es muy positiva La Canaco Acapulco Denuncia Que los hoteles Y casas de huéspedes Pirata Les pega a la micro Hotelería Que sí Que sí paga los impuestos Raúl Alejandro Iracheta Montoya Presidente La Canaco Exigió De las secretarías De fomento turístico Y la municipal Regularicen a estos hoteles Que solo les representa Competencia desleal Ahí la gente Que está un poquito Más dolida Por la falta De turismo Pues son las gentes Las hospederías Pequeñas Las que puede haber En la Acapulco Tradicional Puede también haber En Acapulco Dorado Pues esto debido A la competencia Que hay De la oferta hotelera También Pega mucho Lo que es La oferta Extrahotelera Que no se ha regularizado Y también A los mismos Hoteles grandes Y también a los pequeños Les pega la oferta Extrahotelera Que no se ha regularizado Y hacemos un llamado A las autoridades Correspondientes A que hagan algo Para que Pues también Porque es un ingreso También para la regulación Para el municipio Para el estado El que esto se formalice Estima que al menos Son 18 mil Los cuartos Que se ofrecen En Acapulco En forma ilegal Lo que afecta Sobre todo A los hoteles Del Acapulco Tradicional Es una situación Que si Afecta A lo que es Directamente A lo que son Los hoteleros Las pequeñas Hospederías ¿Tienen una aproximada Ustedes de cuantas Hoteles piratas Hay Y casas de huéspedes Piratas hay? Mira Lo que si tenemos Es que le doblan Si tenemos nosotros Alrededor de 18 mil Cuartos Hotel Registrados Lo doblan Casi 20 mil También Entonces Ahí impacta mucho A lo que son Los pequeños Las hospederías Que son las personas Que son dueños De sus propios negocios Las personas Que son de aquí De Acapulco Que le apuestan A Acapulco Y que por esas situaciones Les afecte Sus entradas En sus ingresos Y eso se deriva En pérdidas De empleos Y en cierre de negocios En relación Al ambiente De inseguridad El presidente De la Canaco Raúl Iracheta Precisó Que tan solo En lo que va De 2015 Al menos 600 negocios Han cerrado Por este motivo Mira yo creo Que para todos No nada más Para Canaco Yo creo que para Todas las personas Que nos dedicamos A cualquier actividad Comercial Sea comercio Servicios O turismo Que es lo que Realmente vive Acapulco De eso No tenemos otra Entrada más que Comercio Servicios Y turismo Entonces Si han cerrado Negocios Claro que si han cerrado Negocios En cuanto Como te digo Mira estamos Hablando de alrededor De lo que va Del año Más de 600 negocios Bueno 600 negocios Que han bajado Cortinas Por motivo De la ola De inseguridad Bueno En otro contexto Pues siguen Siguen Sin ser escuchados Los alumnos Rechazados De la Universidad Autónoma de Guerrero Con el de hoy Van 15 días Dice Orlando González Cruz El día de hoy Cumplimos 15 días Y somos aproximadamente De un grupo De 46 alumnos Entre los que destacan Son los de medicinas Aspirantes para medicina Sociales Psicología Odontología ¿Ha habido algún contacto Con el rector O con alguna autoridad Universitaria? Por el momento No Y seguimos en espera De una respuesta Si El día jueves Subimos una pequeña asamblea De seis compañeros Que fueron Y estamos esperando Respuestas a su llamado Supuestamente Nos dijeron Que ellos nos iban A contactar En estos días De la semana Y nos dijo Que nos mandaría Personal Para que vieran Nuestros casos En esta semana Pero La verdad Dudamos de que vengan Así que estaremos aquí Hasta que Tengamos una respuesta Los alumnos inconformes No bajan la guardia Pero además Lamentan Que el otro grupo Movimiento de Acciones Por la Educación No se quiere sumar A esta lucha Mis padres Me dijeron Que vas a estudiar Pero si hay problemas Te pones a luchar En respecto a eso Creemos Nosotros tenemos Una teoría De que es Lamentablemente Sea una Pequeña mentira Del rector Saldaña Como el año pasado También ocurrió Lo mismo Así que no tenemos Ninguna duda De que sea otra vez Otra estrategia Y también Aquel movimiento Ya hicimos la invitación A que se uniera con nosotros De que vería Que tenemos Las mismas ideologías Pero lamentablemente No tenemos Respuesta de ellos Ellos dicen Que son independientes Y que no tienen Que tener Ningún contacto Con nosotros Bueno 15 días Gritando en el desierto Son Héctor Auditorio Este es mi deporte Muy buenas tardes Gracias Gracias Nacho Hernández Mi compañero Vamos a recordarle Que los lunes Vamos al inicio de la semana Los espectáculos Son importantes Que usted los conozca Las actividades Desde luego Que se vivieron Este fin de semana Y las que vienen Pues quien mejor Que el propio Hansel Zárate Mi querido Hansel ¿Cómo estás? Quiero saludarte Buenas tardes Hector Buenas tardes Al auditorio Pues si fíjate Que este fin de semana Estuvo más tranquilo Ya el día de hoy Entraron universidades Entraron preparatores Entonces como que ya La desbandada Dirían los turisteros Se dio hacia la ciudad de México Pero aún así Seguimos encontrando Este artistas Hubo algunas cosas interesantes Y bueno te diré Que lo que se está esperando Mucho ahorita Es el El comentado festival Este homenaje A Joan Sebastián Como les platicaba yo La vez pasada Es el próximo fin de semana Es este El miércoles Este miércoles Es el doce Ok ok Pero que les decía Obviamente Ni Alejandro Fernández Ni Vicente Fernández Ni Talía Ni Enrique Iglesias Van a estar Como decíamos Este Traté yo de hablar Con los organizadores Que vinieron a dar La conferencia de prensa Y dejaron contactos Pues no No contestaron Ningún tipo de Este Ni mensajes Ni llamadas Para ver Quienes han confirmado Quienes no van a estar Por ahí sacaban el rumor Que iba a estar Lucero Este Vamos a ver Porque Lucero Estuvo vetada en Televisa Se fue a Telemundo A un programa Que no tuvo rating Regresó a Televisa Bastante castigada Entonces vamos a ver A ver si está Pero la verdad Las cosas es que Se dio un elenco Se dijo que venían Ciertos artesas Y vamos a esperar ¿No? Es el día El día El día miércoles De los poquitos Que se han dicho De los poquitos Que se han dicho Mira está Yuri Está Maribel Guardia Bueno Está este Sí Tenía que estar Tenía que estar Bueno ex esposa De su hijo Estaba Bueno con él Si es cierto Con él Con él Este Tiene un hijo Con él Este Julián 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 Bueno Yuri Araceli Arámbula Larry Hernández Que bueno En Estados Unidos Está muy fuerte Raylar Aquí está entrando A México Bastante bien Bueno Se llama Maribel Guardia Ana Bárbara Que tiene años Desaparecida Y con esta sería Como su regreso A Televisa Vive en Cancún Creo ¿No? Vive en Cancún Está ahorita Haciendo un disco nuevo Que hay que recordar Que este Va a transmitirse Este programa Por Ritmozón Por este No Por Banda Max Banda Max Entonces es un evento De Televisa Es el lanzamiento O el relanzamiento De este De Ana Bárbara Va a estar el Banda Limón Que es bastante fuerte Y Tati Cantoral Que a los últimos Ha estado más Este metida En la En las telenovelas Canta Pero al parecer Va a ser conductora Digo que hay cosas Que no han aclarado Pero al parecer Va a ser conductora Este va a estar Margarita La diosa de la cumbia Que es excelente En lo suyo Este Y bueno Son de los que Los que ellos ya han confirmado Digo estaba José Manuel Este Figueroa Y también está Julián El hijo de Maribel Guardia Con Joan Sebastián Canta también el novela Si canta De hecho está por presentar Ya su disco Lástima Es el que tuvo problemas De adicción Lástima Que antes de empezar Su carrera Ha tenido un tipo De problemas Como los ha tenido José Manuel Figueroa Pero él ya Por lo menos su carrera Ya se lanzó Y ahí está Entonces Julián Ha tenido muchos problemas Hace poco En Monterrey Por andar de galán Lo golpearon Y lo encerraron En una cajuela Y lo fueron a tirar Ahí un terreno Lejano en Monterrey Si se ha visto Siempre envuelto En esos problemas Pero canta Y canta Casi igualito Que José Manuel Figueroa Casi cantan igualito Ya Entonces bueno Son los que se dice Que van a estar Alfredo Adame Lo confirmaron Como conductor Dijeron que venía Una conductora No han dicho quién Yo creo que debe ser La Chicuela O Cinta Urias Que son las que están En ese canal Claro Conduciendo Grupero Entonces Parece que va a ser Buen evento Las ventas van ahí Más o menos Están un poquito caros Los boletos Hay que recordar Que es a beneficio De una casa Que atiende niños Con cáncer Que Joan Sebastián Siempre ha atendido Entonces por eso Son un poquito altos Y otra parte Se va a repartir Una casa hogar De Guerrero Que no han dicho cuáles Entonces volveremos El miércoles Y hablando de los artistas Que este fin de semana Encontramos Aquí vimos a A este A Geraldine Bazán Que un Gabriel Soto Que son Bueno son pareja Tienen unas hijas Él viene muy seguido aquí Porque aquí vive su papá Este Muy cerca de la playa Nos los encontramos Y bueno Siempre que están en Acapulco Están en la laguna Van a esquiar Entonces ahí los vimos Esquiando Y son de los De los actores Que siguen llamando Mucha la atención Porque bueno Gabriel Soto Es estelar Siempre ha estado Muy buenas novelas Y ahorita está grabando Capítulos para una nueva telenovela Entonces bueno Está Son de los que le dan De una u otra manera Este Bastante Proyección al puerto Y también nos encontramos A Gerardo Quirós Que es este Él se llama en Papá Soltero Te acuerdas Hace muchos años Y ahora es uno De los más exitosos Empresarios de teatro Tienen muchísimas Muchísimas obras Era él Era la que canta Edith Márquez Edith Márquez El hermano de Gerardo Quirós Y este Y cómo se llama El que era Papá Soltero Este César Cosa César Costa Se me olvida Yo siempre confundo Con Enrique Guzmán Entonces bueno Él estaba aquí Y fíjate lo que son las cosas Sus hijos Sus hijas crecen Y ahora Lo vemos cuidando A sus hijas en la discoteca Tiene una hija De 16 años Que ya Ya trae el rol Con las amigas De la discoteca Y el sábado pasado Pues ahí estaba Sentadito solito Echándole ojo A la hija Que bueno Ya son de los problemas Ahora los nuevos problemas No primero cuando son chiquitos Y ahora ya grandes Así que ahora ya es Andaba de papá soltero Ese día Ahí está mi querido Hansel Pues este Te veo el viernes Sí, sí, sí A ver qué tal O antes si llega O antes si hay algo interesante Con este evento Vamos a ver realmente Quién viene De qué nivel está Porque hablaban Que si salía muy bueno Iba a ser ya un festival Tipo festival Acapulco De un día Ya en Acapulco Cada año El homenaje a Joan Sebastián Veremos a ver qué tal De que lo merece Lo merece Definitivo No hay duda Ahora De que vengan artistas de renombre Ahí está lo complicado Y debería ser Debería Porque muchos artistas De nivel internacional Cantan nuestras canciones Sin duda alguna Bueno, gracias Hansel Señoras, señores Hasta aquí Espero haberle servido Esperamos haberle servido Lo invitamos para que mañana En punto de las 2 De nueva cuenta Este con nosotros No olvide adquirir su periódico Muy temprano Enfoque diario Y nos vemos mañana Primero Dios Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Buenas tardes Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo